La masa de los cannolis, ¿sí? Ah, 300 gramos de harina común, 20 gramos de azúcar y 20 gramos de manteca de cerdo. Un poquito de sal y vino marsala lo suficiente para amasar. Una pregunta, sí. Panceta de cerdo, no, la panceta es de cerdo. Manteca de cerdo. Eh, grasa, las uñas, no sé cómo le dicen, es una gran, eh. La grasa de cerdo es una cosa, es la que, la grasa, la manteca, bueno, como decimos nosotros, las uñas, es la parte más refinada, eh, de riñonada o de adentro acá de la espalda del cerdo, que se pone a derretir a muy baja temperatura, donde, eh, y encima refinada queda muy, muy blanca, ¿ok? No es la grasa tipo del jamón, que también es rica, o la grasa del costillar, eh, porque es una grasa interna del cerdo que es como una manteca prácticamente, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!